Hoy es tiempo de compartir La familia está reunida Para sonreírle a todos Y en paz vivir la vida Un abrazo, una sonrisa Una horchata y un tamal Un mensaje de amor y de paz Telediario, el noticiero de la gente ¡Gracias! Hoy es navidad Feliz, feliz Navidad Hoy es Navidad Telediario, información actual Hoy es Navidad Telediario, es tu familia Hoy es Navidad Mucha alegría y felicidad Y para el guatemalteco ausente Hoy es Navidad Y para toda la gente Hoy es Navidad Que lo cante Telediario Hoy es Navidad Y que lo cante Guatemala Hoy es Navidad 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 Este es un tiempo de paz y de reflexión Hoy es Navidad La ochata regular, band y telediario Les deseamos mucha alegría y felicidad Y sobre todo, mucho amor en sus hogares ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Gracias por ver el video.